Una vez que hemos operado al paciente, lo dividimos en diferentes estadios. Utilizamos varias clasificaciones. Esta es la clasificación TNM, para ver un poco la evolución que en principio puede tener el paciente. Pero también utilizamos otro tipo de clasificaciones. Esta es la puntuación MAZIS. Es una puntuación que yo creo que es muy interesante y que se utiliza bastante, que se desarrolló en la clínica Mayo de Rochester y sobre todo, por supuesto esa fórmula prácticamente ni la miréis, pero sí que estos datos de cuáles son los factores que nos hacen que el tumor pueda tener mejor pronóstico o un poco peor pronóstico. Pues son sobre todo la edad, que el paciente tenga más de 45 años. Nos fijamos mucho en el tamaño del tumor. Esto es todo para diferenciado de tiroides. Si se reseca el tumor completamente. Si el tumor invade localmente otras estructuras, ya sea tráqueo o esófago. Y si tenemos metástasis a distancia. Hay otros factores pronósticos que se pueden llegar a introducir en algún momento, como es la mutación BRAF. Pero sí que sepáis que el 83% de los pacientes con papilar de tiroides, que son muchos pacientes, tienen un pronóstico de supervivencia a los 20 años del 99%. Estos son los pacientes que tienen un MAFIS menor de 6. Ya sabéis que los médicos, como en otras profesiones, tenemos que intentar trabajar en equipo. El manejo del cáncer de tiroides, lo sabéis, es multidisciplinar. Estamos diferentes facultativos involucrados. He puesto todos estos. Puede haber alguno más. También hay que tener en cuenta a las asociaciones de pacientes. Y nombrar sobre todo, y es importante para nosotros, y muchas veces no aparecen en este tipo de ponencias, pero es muy importante para nosotros, aparte de la labor de, por supuesto, oncólogos, cirujanos, también de nuestros radiólogos especializados y de nuestros anatomopatólogos. Gracias por ver el video.